History time de mi primer y único trabajo en la vida. En una compañía, siempre he trabajado, pero esa fue mi única experiencia, trabajando en una compañía y cumpliendo un horario de 8 a 5. Todo comienza cuando yo salí de la universidad, que por cierto, yo estudié diseño gráfico porque toda mi vida a mí me había gustado el arte, los diseños, crear, pero realmente yo no sabía qué. Y para mí la peor etapa es los 20, cuando tú tienes la presión de escoger algo que vas a hacer toda tu vida, y tú no sabes qué coger. Entonces, pues nada, yo escogí diseño gráfico porque era lo más corto y lo que yo sentía como que más me gustaba. Yo me graduo y comienzo a buscar trabajo porque yo, desde que terminé de estudiar, de una vez lo que quería era trabajar y apliqué en muchísimos lugares para ejercer. Señores, no me llamaron de ni siquiera uno. Un día me tocó diseñar un menú para un restaurante como tarea básicamente para ver si me aceptaban. Diseño, me dicen que no. Y al tiempo yo fui al restaurante y cogieron mi menú, cogieron mi diseño, señores. Pero nada, ya yo estaba desanimada de buscar trabajo porque lamentablemente, como que si yo no tenía alguien que me conectara, más en este país, era difícil pegarme en algún sitio. Yo recuerdo que un día unas vecinas que eran básicamente amigas de mi abuela me preguntaron que si yo quería trabajar en Zona Franca. Realmente esa no era la idea de mi sueño, pero yo quería un trabajo, así que yo accedí. Fui, hablé y justamente estaban buscando una chica que hablara inglés o básicamente lo entendiera, aunque sea un poco, para un trabajo en el departamento de muestras. Me quedo con el puesto, me pagaban 2,700 pesos, que eran como 45 dólares a la semana, que ni siquiera salían limpio porque cogían como un porciento, ni me acuerdo pa' qué. El punto es que yo estoy trabajando, duro un par de meses ahí y toda la experiencia estaba súper cool. Pero era una compañía americana, entonces el dueño viajaba cada dos semanas de jueves a viernes para quedarse en la compañía y administrarlo. Recuerdo que mis compañeros eran bien, bien nice conmigo, pero el jefe, todo el mundo le tenía miedo, señores. Pero yo no había tenido ningún encontronazo con él porque yo era la nueva y como que yo no había dado problemas. Hasta que un día piden una muestra que yo no mandé a hacer, por cierto, la mandó a hacer otra persona y era una correa. Señores, el jefe llegó, me trayó la correa en el escritorio, durísimo, yo me di un suto, porque en mi casa, o sea, cero violencia, nunca en la vida. Y me dijo de que, you, you want to lose your fucking job. Ese día, señores, yo me puse súper nerviosa, yo me puse a temblar, me acuerdo como ahora. Y yo recuerdo que como Dios me ayudó, yo me paré de esa silla y fui donde el jefe. Y como Dios me ayudó en inglés, le dije que a mí no me gustaba su ambiente laboral porque maltrataba a los empleados, trabajábamos bajo presión y de esa manera no podíamos fluir. Yo fui de las únicas personas que a ese hombre como que le dio la cara, pero yo me estaba muriendo. No era que yo era la más valiente, era como que ya, o sea, yo me sentí humillada con eso que ese hombre me hizo. Entonces, yo recuerdo que de ahí para allá como que el trabajo no me gustaba mucho. Parte de todo era como que yo no me sentía al 100 en el trabajo porque yo sentía que yo podía dar más. Poco tiempo yo hablé con el señor, con el dueño, y le dije que gracias por la oportunidad porque a todo eso el señor nunca más volvió a decirme nada, a tratarme mal, ni nada de eso. Entonces, yo fui y le dije que gracias por la oportunidad, pero que yo iba a dejar el trabajo. Señores, yo iba a renunciar porque yo sentía que yo podía hacer algo que yo no sé, pero yo no quería seguir ahí. Sentía que yo no estaba siendo feliz en ese trabajo y que yo necesitaba buscar algo más. Y era mi oportunidad para hacerlo porque, número uno, no tenía gastos como obligatorios, no tenía que pagar renta, no tenía que pagar comida, lo que yo trabajaba era para mí. Y yo sentía que yo podía dar más. Yo fui y hablé con el dueño y le dije que yo quería renunciar, a lo cual el señor me ofreció de todo para que yo no me fuera porque no es por nada, pero yo había hecho un muy buen trabajo. Ese fue el tiempo que el internet estaba teniendo un boom y yo me acuerdo que yo básicamente cambié el sistema de hacer las samples para una manera más fácil con la computadora y con todo. Y yo me acuerdo que a él le había gustado muchísimo eso que yo había hecho. Entonces, él me ofreció que me quedara en la compañía, pero que me quedara solamente los viernes y la paga era mucho mejor. Me pagaban 100 dólares por solamente ir un día. Pero, señores, o sea, yo no sé si todos los trabajos son así, yo voy a hablar de mi experiencia, lo difícil que fue. Empecé a trabajar solamente los viernes, lo cual estaba demasiado cool porque me estaban pagando el doble solamente por un día, pero yo no me sentía contenta y aparte de eso, se inventaron como demasiados chismes, como por ejemplo, que yo era la amante, ahí se me da tanta risa, de el jefe. O sea, señores, eso era un viejo, un viejo que no podía casi ni que caminar, un sugar daddy, pero como me habían cambiado de trabajo, yo tenía como un mejor puesto, empezaron a decir eso en esa compañía, cosas que a mí no me gustaban y yo que estaba ya como loca por irme de ahí porque no me sentía contenta y además de que yo quería emprender, ¿en qué? No lo sé. A todo eso, yo hice un negocio en el cual yo vendía ropa de segunda mano, la modificaba y la revendía. Así nace mi presencia en redes sociales. Cabe destacar que todo fue un accidente porque yo empecé a grabar videos de cómo yo modificaba, claro, sin mostrarme, sin hablar de cómo yo modificaba la ropa y la empecé a subir a mi canal de YouTube que me abrí uno en ese momento sin saber que eso era algo que se podía monetizar a futuro. Otra cosa que hice fue que creé mi página que se llamaba Reversible donde yo vendía esa ropa y a falta de modelo pues me tocó a mí empezar como que a ponerme la ropa para que la gente viera cómo quedaba y así venderla. Y señores, eso era un negocio, de verdad que sí, casi que redondo porque yo me metía para el mercado que es un lugar en mi ciudad donde venden la ropa muy barata. O sea, yo conseguía ropa hasta 10 pesos, 50 pesos, que es menos de un dólar y yo vendía esa ropa por 500 pesos, por 300 y pico, hasta por 800 pesos. O sea, era un negocio demasiado bueno y todo eso yo lo empecé a hacer por las redes sociales. Yo empezaba a combinar la ropa en mi página de Reversible y la gente empezó a darme como buen feedback sobre las combinaciones y sobre lo que yo estaba haciendo yo como persona, no como marca. Entonces, yo empecé a subir contenido a mi página de Rush. Siempre ese fue como mi nombre en Instagram. Y bueno, la cosa es que la gente me empezó a seguir en mi página y me empezó a seguir también en YouTube. Por eso yo siempre digo que para mí crear contenido fue un accidente total. Yo no sabía lo que estaba haciendo, yo no sabía hasta dónde me estaba dirigiendo y mucho menos yo sabía que por esto me podían pagar. Así es como yo comienzo a crear contenido sin ni siquiera saber lo que yo estaba haciendo y recuerdo que empecé a subir de seguidores tanto en mi página de Rush, que era básicamente mi marca personal sin yo saberlo y en la página de Reversible, lo cual simultáneamente también comenzó a crecer mi canal de YouTube y obviamente yo sigo sin saber que de aquí yo puedo ganar dinero. Empecé a ir a bazares y señores, después de ahí yo nunca más tuve que volver como a buscarme un trabajo porque la verdad me estaba yendo demasiado bien vendiendo ese tipo de ropa, pero como todo es una moda y uno debe de reinventarse, pues entonces yo empiezo a pedir ropa de internet para seguir vendiendo, pero ya Rush como marca me estaba dejando más dinero que Reversible y me descuidé honestamente de mi página de ventas y bueno, nunca más volví a trabajar en ninguna empresa, ya después de eso siempre he trabajado como creadora de contenido. La verdad es que a un creador de contenido le va súper bien porque a diferencia de lo que la gente piensa, hay muchas maneras de ganar dinero creando contenidos en diferentes plataformas. Si ustedes quieren que les cuenten las diferentes maneras que incluso si tú no tienes muchos seguidores, si tú ni siquiera quieres ser creador de contenido que hay y que yo he usado, coméntenme allí abajo y obviamente que les contaré. Y la verdad me hace demasiado orgullosa y feliz la decisión que yo tomé de dejar ese trabajo y básicamente seguir mis sueños que no sabía que eran mis sueños pero luego sí se convirtieron y bueno, así seguí con Reversible realmente es un proyecto que me gustaría retomar y lo voy a mantener al tanto de eso. Esa fue mi historia. Cuéntenme allí debajo si quieren seguir escuchando más History Time, si tienen preguntas sobre ETA, si quieren saber cómo monetizar las redes sociales y todo. Y bueno, pues nos vemos en la próxima. ¡Pau!